A ti te gusta mucho carola, eres un vialcura con sabrosura, bailarlo a solas lo mismo a prisa que despacito cuando lo bailas con tu chiquito contenta dices Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay suavecito nena que te quiero más Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Una linda sevillana le dice a su marido Me vuelvo loca chiquito por la música cubana Suavecito, suavecito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!